hola hola cómo están bueno mire estoy recorriendo un lugar que hace unos meses bueno hace muy poquito debe ser dos meses aproximadamente fue arrasado por el fuego había mucho pastizal y se quemó todo y he venido acá con la caballería a ver cómo se recuperaba este lugar y les voy a mostrar algunas bellezas silvestres que están empezando a florecer como el fénix renaciendo de sus cenizas bien esto a veces se me hace no estoy muy seguro pero esto me parece que es como una variedad de heliotropo silvestre de todas formas si logro identificarla el nombre va a aparecer si no logro identificarla el nombre no aparecerá me contaré con la ayuda de cada uno para poder dar con el nombre de esta belleza es muy bonita tiene unas hojitas que son como peluditas un poco bueno no son tan ásperas pero si se sienten están muy marcadas es muy bonita la flor vamos a seguir recorriendo el lugar viendo qué más encontramos